La charla va a ser tomada por miembros de SeaWatch, que es una organización de rescate marítimo y está hablando de lo que está siendo implementado en las fronteras europeas para ser utilizadas contra los derechos civiles. Y den la bienvenida a Eric Kinesco. Buenas tardes. Gracias por venir. Vamos a hablar sobre Frontex, que se ocupa de la virgencia a las fronteras extra de Europa. Yo estuve viendo la tecnología y hay que hacer la charla con Alina, que no está. Así que lo voy a hacer. Hola, soy Nesca, que estoy trabajando para SeaWatch desde hace año y medio. Y he estado viendo qué es lo que estamos viendo en todos los días con los aviones de Frontex. Vamos a empezar con un vídeo que ha sido la razón por la que hemos estado preparando esta charla. Entonces están localizando software de vigilancia y estamos viendo el sistema de vigilancia que estuvo hablando con los desarrolladores y los contrató. Y creemos que la gente tiene que verlo, la gente tiene que verlo. Si se ve la bandera Europa, se podrá ver el tamaño de las bananas y eso. Pero vamos a hablar de cosas más importantes hoy. Vamos a hablar de la seguridad interna. Estamos hablando de los problemas a los que nos estamos enfrentando como Europa. Y como una agencia, Frontex, ayuda a personas de la Unión Europea a tratar con estos problemas. Nuestro objetivo político es asegurarnos de que podemos ayudar a los miembros con tecnología actual a minimizar el número de problemas humanitarios. Y este es el lado oscuro de la gestión de las fronteras. Estamos hablando de estas personas. Están intentando esconderse en grupos de migrantes ilegales que llegan a la Unión Europea. Y son riesgos. Esa representación de migrantes llegando a Europa en barcos pequeños es un medio perfecto. Hay una persona en el bote que tiene ébola. Entonces todo el bote va a estar infectado con ébola. Y podemos ver lo que pasa si esto sucede en Italia o Grecia. Son varias áreas en las que Frontex está ayudando a los miembros de la Unión. No lo hacemos nosotros mismos como una agencia. Nosotros le damos la capacidad a los estados miembros. Ellos pueden utilizarlos para hacer su trabajo. Y la mayoría de sus capacidades son tecnología inteligente, herramientas, medias de inteligencia, análisis de riesgo. Es lo que más hacemos en el SIS de riesgo. El medio legal que estamos utilizando para hacer nuestro trabajo es salvar vidas humanas, limitar el crimen en las fronteras y seguir a los terroristas que están intentando llegar a la Unión Europea. Estamos usando un marco legal que es el Eurosur. En este marco es el que va a ser el marco de Europa para subir la capacidad de acción y para llegar a tres fines. Salvar la mayor cantidad de gente posible. Encontrar a todos los criminales y terroristas intentando llegar a la Unión Europea. y salvar a la gente. Hace un par de años decidimos utilizar capacidades, que es el centro de sus productos. Entonces tenemos muchas fuentes de datos. Básicamente, todos los días estamos buscando más fuentes de datos de diferentes proveedores. No hay límites. El cielo es el límite. Y estamos intentando utilizar toda clase de datos, de formatos de datos o de fuentes de datos. Y esa es nuestra plataforma. Aquí podemos ver varias herramientas y podemos utilizar cuál podemos utilizar. Es una cosa muy básica para vosotros. No lo voy a explicar mejor. Eso es algo que nos dicen para desarrollar un sistema que nos sirva. Entonces decidimos construir diferentes tecnologías para llegar a esos fines. Entonces lo que haremos y lo que nuestros usuarios usan es tocar en una pantalla y eso nos da diferentes tipos de datos. Por ejemplo, es una imagen general de los barcos comerciales en mar abierto. Esos son sistemas de reporte. Diferentes tipos de diferentes fuentes. Incluso la posición de algunos cruceros nos muestra. Y aquí podemos verlo todo aquí. Entonces voy a explicar por qué no es tan importante para nosotros. Otra cosa que queremos hacer es darle a nuestros usuarios modelos detallados sobre el tiempo en el mar. Entonces las personas pueden hacer zoom en el área que les interesa y ver hoy a las seis de la tarde las olas aquí son de dos metros. Y se puede ver cómo va a cambiar la situación en las próximas horas. También mostramos una simulación que tiene en cuenta muchos modelos, la temperatura, etcétera. Que para predecir cómo es el tamaño del barco. Y hay que mantener en mente que solo es una parte de la situación que conocemos. Es más o menos a tiempo real. Pero digamos el 40% de nuestro trabajo, el 60% de nuestro trabajo es análisis de riesgo. Estamos usando una plataforma que nos ayuda a predecir la situación, cómo va a cambiar en el futuro, cuáles son los trends. Intentamos hacer una visualización para dejarles ver a las personas y poder entender qué va a pasar. Y todo está en los mapas, en mapas en la web, en portales. Y creo que esto es un buen ejemplo de cómo se puede crear un ejemplo. De qué es lo que podemos hacer, cómo podemos salvar gente. Y aquí se puede decir, sí, por vuestro trabajo salváis gente. Las casas de estos niños, quizás no son esos, porque nos podemos dar fotos reales de niños, pero por motivos reales, pero eso se puede decir que nosotros contribuimos a este proceso. Muchas gracias. Les pedimos una disculpa por haberles mostrado un video tan largo, pero creemos que es importante porque creemos que es muy interesante cómo es que las personas que trabajan para Frontex están vendiendo su idea a sus proveedores o a las personas con que trabajan con ellos. Y de qué manera, con qué lenguaje lo hacen. Y entonces vamos a hablar ahora del área Schengen, que es lo que el Frontex está tratando de proteger. Esta área está constituida por todos los países miembros de la Unión Europea. En el año 2006 fue que se empezó con este programa. Están organizados en una serie de textos que dicen cómo es que se formaliza y cuáles son las atribuciones que tienen. Y entonces dentro de todo este contexto es que Frontex se fundó con el nombre de Agencia de Control Europea de Fronteras y Costas. Están a cargo de la Seguridad dentro del área Schengen y entre sus tareas está también el proveer seguridad en aguas, el control dentro de aguas, en los países con costa. Y facilitar la cooperación entre las policías nacionales y también dan entrenamiento y desarrollan herramientas. Vamos a volver sobre las herramientas porque queremos mostrar algo sobre las herramientas que se generan para las policías nacionales. Lo que podemos ver acerca del presupuesto de Frontex es que se ha incrementado mucho, que se espera que este es el presupuesto que se muestra para los años 2020 hacia adelante. Y la idea no es únicamente que se esté atacando los problemas actuales, sino los que se esperan para lo que se ha llamado en la frontera de Europa. Y entonces a esto le llaman un marco técnico y no es lo mismo el presupuesto de Frontex que el presupuesto que estábamos mostrando. Está ahí para generar una imagen de Europa, que es lo que veíamos en el mapa anteriormente. Y la idea es que ellos están checando todo lo que son las fronteras, pero también dentro de las fronteras y las fronteras internas. Y están tratando de dar una imagen usando drones, usando satélites, usando drones acuáticos y juntando datos de muchas fuentes. Y lo que es muy importante, y que fue lo que dijeron en el video, es que quieren salvar vidas. ¿Qué es lo que decía esta persona en el video? Ellos quieren salvar vidas. Sin embargo, lo que vemos es que están haciendo exactamente lo contrario, que están creando más y más la frontera Europa llamada. Y esto había estado sujeto a críticas dentro del Parlamento Europeo. Lo que vamos a ver aquí es un texto de la Comisión Europea. Y en todos lados, el discurso que se maneja es acerca de salvar vidas. Y en otra de las diapositivas que se presentaron, podemos ver, es muy pequeño. Es lo que ellos llaman, son estas diferentes capas de datos, de satélites y de diferentes fuentes que las meten dentro de un mismo sistema. Y que se supone que es un servicio que con un dedo se puede activar y se puede controlar. ¿Cuáles son las decisiones que se pueden tomar a partir de esta data? Es lo que podemos ver. Esta es la manera en que está armado el sistema de control de datos. Todos estos sistemas de información se incorporan juntos. Y una cosa que nos interesa mucho, lo que estamos mostrando aquí es en el 2014, lo que vemos en el mapa. Y se están efectivamente ahora mismo incorporando datos de muchas fuentes del Mediterráneo, de todos los barcos comerciales, lo cual podría ser muy interesante para nosotros. Ahora les voy a mostrar, compañera, por qué. Y bueno, estamos buscando esta caja negra Frontex, que no sabemos qué es lo que tiene adentro, cómo funciona. Y si nos preguntamos qué es lo que ellos ven ahí, o que si ellos ven qué es lo que está pasando en las fronteras, cómo es que la gente vive. Los satélites que pasan alrededor del Mediterráneo, no son geostacionarios, no tienen órbitas geostacionarias. Y entonces lo que pasa es que... Sino que están pasando al lado. Y entonces lo que vemos aquí en la imagen es que en diferentes áreas hay diferentes satélites que están en diferentes franjas pasando en diferentes lados. Es decir, no tienen datos de satélites continuos de todo el tiempo. Y cuando lo que están buscando ahora es tener todo el tiempo datos de vigilancia de un área. Lo siguiente que vemos aquí es cómo se hace el análisis automático. Lo que ven, lo que ven en los triángulos verdes es que ahí en ese lugar ya hay datos del sistema oficial de datos. Y lo que ven también son los pequeños barcos que no están lanzando mensajes, que no están mandando señales. Que puede ser que estén enviando señales en otro formato. Y también pueden ser puntos que pueden ser de interés para investigación para ellos. Y lo que podemos ver es que si esto funciona, ellos pueden tener muchísima información, incluyendo los barcos que no son legales, que no son comerciales. Lo que dijeron las autoridades de Libia es que esos barcos estaban hundidos, se estaban hundiendo. No sabemos exactamente lo que está pasando, pero sabemos que en la costa salen estas imágenes. Nunca sabemos exactamente cuál es la información. No sabemos si saben de los barcos, si saben exactamente dónde están. Pero la guardia costera mostraba esta foto en la página de Facebook en la que se ve una imagen de un dron o de un avión de vigilancia. Entonces la pregunta es, ¿por qué tienen esos datos y nosotros no? Y ahora Niska va a hablar de un caso que es muy interesante. Como se dijo, esta información sería muy importante para nuestro trabajo también. Todo lo que tenemos es nuestro avión y los barcos que están fuera de las ONGs llegan a un punto en el que no se nos dice de esta clase de casos. Por el centro de coordinación de rescate, incluso si nosotros somos los barcos más cercanos en el área, no se nos avisa porque no quieren que rescatemos a la gente. Con nuestro avión, como podemos volar la mayoría del tiempo, incluso cuando los barcos están en el puerto por políticas europeas, nosotros vemos muchos casos en los que sabemos que Frontex y otras autoridades europeas sabían acerca de botes con problemas, pero decidieron no hacer nada o informar la así llamada guardia costera de Libia. De manera que esos botes fueron dejados varias semanas incluso en el mar. El caso más probablemente es de este año fue el bote de el que estáis viendo aquí en la imagen con 50 personas. 15 personas en que algo pasó en Augusto, en el este de Libia, que estuvo en el mar por 11 días antes de ser visto y reportado. Estos fueron 15 días de buen tiempo en los que sabemos de varios casos en los que Frontex y otros aviones europeos habían pasado. E incluso este caso no, y aún así este caso no había sido reportado. Y dicen que no sabían de eso, sino hasta el día número 11, en el que solo había una persona que se había salvado y todos los demás habían muerto. De lo que hemos visto en esos días, podemos asumir que sabían de esto antes, pero decidieron no rescatarlo. Bueno, esto fue otro caso en junio de este año. Era un barco de gente que había llamado a la arma, a la ANFO, una organización que da un número de teléfono en el que la gente se puede llamar por un teléfono en satélite. Y ellos nos dijeron que llevaban tres días en la mar, y cuando nuestro avión los encontró, ya era el tercer día, y se les había acabado la gasolina. Y estaban en el área de rescate maltesa, y las Fuerzas Armadas de Malta ya habían sido informadas, y un avión de Frontex estaba en el mar. Y entonces intentan evitar la comunicación que podemos escuchar, porque no quieren que sepamos lo que hacen, lo que no hacen, lo que saben. En ese caso, la persona del avión de Frontex no tenía tanto cuidado, y mandó por radio en un canal abierto que habían estado viendo un bote por varias horas. Lo que pasó es que nosotros invitamos sobre este caso, y sabíamos que las Fuerzas Armadas Maltesas ya lo sabían, y lo habían visto, pero habían decidido no hacer nada. Cuando volvimos a este caso, seis horas más tarde, debes haber estado un poco más en el área, y todavía no habían sido salvadas estas personas. En ese punto, lo que hicimos fue tener que decir que sí, y vamos a llevar a juicio con un vídeo y con las grabaciones que teníamos. Y que es una de nuestras mayores tareas, tenemos que guardar todo lo que vemos para poder denunciarlos. Y eso es lo que puede ayudar a estas personas en el futuro, y para darle justicia a este comportamiento. Y después de que hicieramos esto, empezaron a rescatarlos. Este fue el beso de los Malteses, estando quietos en vez de rescatarlos. Por varias horas estuvieron justo al lado. Tenemos muchos de estos casos, pero en muchas situaciones, lamentablemente no podemos evidenciar. Porque no podemos estar todo el tiempo en el aire, y no podemos estar las 24 horas en el aire para recorrectar toda esa evidencia. Creo que necesitaríamos para demostrar más casos, pero creo que son bastante explícitos, y tenéis una idea de lo que está pasando todos los días. De lo que hemos estado hablando hasta ahora, son problemas que están ocurriendo en este momento. Pero lo que es muy, muy interesante, es lo que está pasando bajo el programa de investigación de Europa 2020. Es un programa europeo en donde se está dando mucho dinero para áreas científicas que son particularmente interesantes para la Unión Europea. Hay 80 billones de euros, y mucho de este euro, también mucho, una gran parte de esto se ha ido a dar a compañías privadas, no necesariamente institutos públicos. Incluidas compañías militares, incluidas compañías militares que obtienen dinero para investigación científica, y mucho de este dinero, pues sí, va a dar a experimentos de investigación militar. Esto que vemos aquí es uno de los proyectos que tienen lo que están hablando de personas que quieren venir a la Unión Europea, y tienen que pasar por un proceso en el que incluyen la visa, aplicar por una visa. Y cómo es que llegan ahí, y lo que se está tratando de definir es qué tan peligrosa es esta persona. Y la idea es que tienen que hablar con un avatar, eso es como le llaman, que es esto que vemos aquí, y este avatar les va a preguntar con cien preguntas, y mientras la cámara está revisando tu mímica y los gestos de la persona aplicante, que van a ser después analizando. Bueno, el sistema ya se está probando, hay un artículo publicado que es acerca de sistemas biométricos, y es un artículo que es muy bueno, que les recomiendo que lean, y que son tan buenos como estos avatars pretenden ser. Y qué es lo que está pasando en esta clase de sistemas, y bueno, hay una página, bordercontrol.com, alguna cosa así, búsquenlo. Y bueno, lo que muestran ahí son estos diagramas que vemos, y lo que vemos aquí hay el lado del cliente, y del otro lado tenemos los usuarios. Y lo que en realidad está pasando en el centro, tal vez algunas otras personas lo puedan entender, pero bueno, yo quisiera saber qué es esa parte del database. La base de datos que está en amarillo en el centro, porque lo que están haciendo, están recolectando todos estos datos de las personas, y se están almacenando. Se están creando estas bases de datos, y nadie realmente está ahora mismo teniendo cuidado, controlando qué es lo que se está haciendo ahí, o si es legítimo guardar todos estos datos. Desde luego, uno de los argumentos que se manejan es que hay muchos terroristas involucrados, y lo que yo creo que necesitamos mencionar es que hay proyectos, hay partners en los proyectos como universidades. El siguiente programa es Roborder, estos nombres son muy buenos, es un robot automático, autónomo, completamente funcional, que lo que haría sería estar patrullando las fronteras, para mí, a mí esto suena como un terminator de ciencia ficción, que estaría en agua, en tierra, en diferentes terrenos, y que tendrían que estar todo el tiempo patrullando y colectando datos, y esto, bueno, no sabemos si va a funcionar, pero es lo que están tratando de hacer, ya se están haciendo pruebas, y una de las formas de hacerlo es con drones, que tienen un centro de operación móvil, que, bueno, es una especie de estándar de policía de vigilancia entre las personas o entre las instituciones que están involucradas, hay unas compañías en Berlín, que están, bueno, juntando datos de diferentes lugares, y si nos ponemos a analizar cómo es que hablan de ellos, yo estoy muy curioso de saber a qué se refieren, si ellos realmente tienen las capacidades que dicen tener, lo que va a pasar es que ellos pueden tener la capacidad de ver cómo hay gente muriendo ahí, todo el tiempo, y si no, entonces, bueno, entonces, ¿quién está controlando esta clase de proyectos? Cuando ellos están diciendo, bueno, estamos protegiendo las fronteras, y lo único que están haciendo es estar generando presión en la frontera. Y, como decíamos, mientras todos estos datos están siendo recolectados, otras personas mueren. Y uno de los problemas es que hay muchos métodos, muchas formas irregulares de venir a Europa, mientras no se manejen formas estándar para permitir que las personas accedan a Europa, se está fomentando esta clase de caminos o de formas irregulares, que es lo que finalmente está generando todos estos flujos y estas rutas tan concurridas de personas intentando entrar a la Unión Europea. Y la otra cosa que nosotros necesitamos es transparencia, necesitamos acceder a las formas de lo que está haciendo Frontex, qué tipo de proyectos tienen, qué es lo que están haciendo realmente, y ver hasta qué punto realmente están buscando salvar vidas con estos proyectos. Otra cosa muy interesante son estos análisis de riesgo que se mencionaban en el video. No tenemos idea, no sabemos cómo es que ellos hacen este análisis de riesgo, qué datos toman para realizar este análisis y qué datos no. Frontex tiene acceso a datos, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales como SeaWatch. Y eso es todo. Aplausos del público. Aplausos. Muchas gracias por su charla. Tenemos tiempo para preguntas. Tenemos tres micrófonos para tomar preguntas del público. Yo tengo una pregunta. Ustedes, los datos, es acerca de los datos que ustedes dicen que deben ser abiertos, que deberían ser abiertos de los datos GDI, y si Frontex tiene que abrir estos datos. Hay algunos datos que nos llegan. Pero sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Algunas peticiones. El problema es que son datos comerciales, que probablemente llegan de servicios comerciales, que tienen cooperaciones con ellos. Fract & Stat, los llevan a juicio por una posición de datos, porque es uno de los puntos. Creemos que trabajan con otras empresas de manera más cercana de lo que dicen, de manera que no se sabe. ¿Hay tanta información pública que está disponible acerca de los barcos, acerca de los aviones, como para saber qué es lo que Frontex está haciendo? Y como en los ejemplos que mostraban donde están simplemente ahí sin hacer nada, o simplemente es que ellos apagan sus sistemas de transmisión de datos de manera de no compartirlos, de no tomarlos. Sí, es lo que hacen. Es la respuesta breve. Sí. Es una situación rara porque nosotros volamos desde la Ampedusa y Frontex también. Así que a menudo están cada uno al lado del otro. Y entonces hay veces hablan con nosotros. En algunas de estas conversaciones dicen que hacen eso. Y la única manera, algunas veces nos dan algunos datos, algunas veces lo encienden, lo dejan encendido. A veces ves que pueden que sean medios militares, pero la mayoría del tiempo apagan. Entonces están en la misma área, pero no podemos tener datos para los barcos. Eso es lo mismo y la EU ha retirado todos sus barcos porque con barcos tienen que salvar vidas y eso no es lo que quieren hacer. Así que solo trabajan con aviones de manera que pueden recolectar todos los datos. Y Frontex trabaja con los barcos que les ha dado la EU. Perdón, Libia trabaja con los barcos que les ha dado la EU, pero ellos no tienen, no están en la convención de Ginebra. Así que está funcionando bastante bien para la Unión Europea de trabajar con los aviones que les da los datos y dar los datos a Libia para que los lleven de vuelta al infierno. Y no tenemos más posibilidades aparte de verlos y ver cómo hacen esto. Muchas gracias por su charla. Estaba pensando, estos sistemas, podría ser que si se implementa este sistema de vigilancia, podría ser que le saliera al revés, que fuera contraproducente. Porque qué pasa si se está monitoreando todo el tiempo el Mediterráneo? Y qué es lo que pasaría si después se documentan los casos en que realmente hay necesidad y se tiene que llevar a las personas a juicio? Hay puntos en los que podría ser problemático para ellos. Si hay alguna manera de utilizarlo, yo no asustaría mucho, pero podría funcionar. Y por eso es que queremos más transparencia en estos datos y por eso queremos que los compartan con nosotros, porque se podría usar un control para ellos, para monitorearlos a ellos. Esto es de datos de privacidad. Para recolectar informaciones sería muy interesante, sí. Tenemos ahora una pregunta en Internet. Cuando las violaciones de derechos humanos están monitoreadas o pruebas, no hay procedimientos de la ley de la ley para tomar consecuencias sobre los crímenes. ¿Qué es lo que pasa cuando se está tomando datos en aras de los derechos humanos, pero hay un crimen que se cometa? ¿Qué pasa con los datos que documentan ese crimen o que se pueden utilizar en la corte? Es un poco difícil. Nosotros como civiles no podemos llevar a los cubiertos a la corte, no tenemos ese derecho a la corte. Los estados pueden hacerlo, pero los estados no tienen interés en hacerlo. Depende un poco. La única gente que podría hacerlo es la gente que está afectada, la gente en los botes. O si ha muerto gente, sus familiares podrían llevarlos a corte. Pero la mayoría de las veces esas personas no están en Europa donde tengan acceso al sistema jurídico. Es uno de los problemas. En algunos de los casos, algunos actores del estado lo persiguen en los estados. Algunos persecutores de los estados podrían llevarlos a juicio. Por ejemplo, en el caso de Italia, porque Italia tiene barcos marinos allí de la Marina y a veces hay fuerzas que están intentando investigar en esta dirección con los que estamos en contacto. Dándoles nuestra información, de manera que por lo menos la Marina italiana podría ser llevado a juicio. Por ahora lo que podemos hacer es publicar esto y hacerlo conocido en toda Europa. Eso es lo que estamos haciendo de manera que quizás pueda desarrollarse algo a base de esto. Una última pregunta. Si vemos estos sistemas, alguien tiene que tener responsabilidad. Debe haber una persona que sea responsable por, por ejemplo, un análisis de riesgos. Y que en caso de que alguien, una persona vaya de un lugar a otro, es un proceso muy abstracto. Y no hay una persona que sea realmente responsable para todo este proceso tan abstracto. Muchas gracias por la pregunta. Acerca del Estado Islámico y otras organizaciones que pudieran utilizar estos datos, ¿qué es lo que se podría hacer con estos datos? Por ahora no. Pero nosotros tenemos mucha interacción de que nos ayudéis a hacer eso. Eso es todo el tiempo que tenemos para preguntas. Muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo. Gracias por la charla. Esta fue... 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 Gracias.